¡Suscríbete al canal! En el tema lucha libre, el también instructor dio a conocer que la gente se acerca demasiado, nos piden informes, viene la gente, tenemos en los diferentes horarios que es de 7 de la mañana a 10 de la noche bastante gente y creo que es un sueño hecho realidad para todos nosotros, como yo les digo una meta, una meta que todos juntos pudimos lograr como tendrá nuestro gimnasio. En el tema lucha libre, el también instructor dio a conocer que la academia cuenta con elementos desde principiantes hasta elementos avanzados que ya prueban fortuna en el ámbito profesional, fuera de las fronteras del estado. Tenemos bastantes jóvenes que están de nuevo ingreso, como te puedes dar cuenta tenemos a los chiquitos, tenemos a los medianos y ya los que son avanzados. Hubo un aproximado de unos 60, 50 jóvenes que están moviéndose en todo el gimnasio y más aparte están yendo a México, el caso de Sira, de Asmodeus, de Payacumba, de Poseidón Junior, de tu servidor que ahorita vamos a tener próximas fechas en la Ciudad de México. Y obviamente las distintas funciones de Jalapa, como la empresa de clase mundial y donde estamos invitados, ahí nosotros vamos a estar siempre. La actividad en el Poseidón Gym va de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a viernes y sábado de 9 a 1. Las tradicionales funciones de lucha libre los domingos a partir de las 6 de la tarde en su nueva sede, calle Cuartel General número 11, Colonia, Campo de Tiro. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. Erick Salgado Pérez.